Yo creo que, a ver, lo que sí que creo que cambió fue que nos tocaron el orgullo y que el equipo estaba herido porque el equipo en tres derrotas seguidas no se lo merecía y por el trabajo ese que siempre hacemos y como lo estamos haciendo, entendíamos que eso no era justo para nosotros y creo que el equipo sí tuvo un plus un poquito más de eso, fuera de casa, que no creo que con eso solo ganes un partido, evidentemente. Pero si ya el trabajo estaba y tenías esa gana de dar un golpe encima de la mesa, pero también el futbolista, quieras o no, oye el mensaje constantemente, ¿no? El paso, la asignatura pendiente fuera de casa, el paso fuera de casa no da ni lo que queda en casa, al final también los futbolistas tienen ese, digamos, ese orgullo y ese alma herida, ¿no? Por así decirlo, y quieren dar un paso hacia adelante y lo dieron. Bueno, ahora, ¿cambió algo con respecto a lo que ya veníamos haciendo? No, evidentemente no, porque lo que veníamos haciendo es esto, ¿no? Nosotros creo que hemos demostrado el nivel que podemos dar en los partidos porque hemos dado muy grandes partidos y otros que no han sido tan buenos, pero sabemos que tenemos tanto trabajo como sacrificio y entrega, eso es lo primero, como fútbol también, para poder ganar los partidos, tanto en casa como fuera. Bueno, ¿qué tal este cerrañata? Pues, mira, nosotros, este partido, igual que la semana anterior, lo vamos a afrontar como si fuera el último, como una final, porque no entendemos que no lo sea, al revés, creemos y entendemos que es así, es claro. A partir de ahí, entonces ya podemos meternos a analizar al rival, ver lo que va a ser y el Cerdeñola es un equipo, mira, yo me repito, cada vez que me preguntan por los rivales, pero es que gran mayoría de los equipos de nuestro grupo se parecen mucho a lo que plantean, a lo que hacen los equipos y después que es verdad que todos son súper competitivos. En este equipo, en este grupo, en esta categoría, todos los rivales son rivales que hasta el minuto último de partido lo dan todo, te traban los partidos, llevan a un nivel máximo de exigencia cada acción de cada duelo y el Cerdeñola es más de eso. Es verdad que es un equipo que, si le presionas muy alto, no se complica jugar directo y vas a jugar una segunda jugada, pero después también es un equipo que es capaz de elaborar jugadas y es capaz de jugar si se lo permite. Yo creo que lo va a poner complicado, lo va a poner difícil, porque todos los equipos no lo hacen igual, tanto en casa como fuera, pero también creo y confío en que si nosotros somos capaces de mostrar una buena versión, pues vamos a hacer el partido delante y ganamos nuestros puntos. ¿Cómo se prepara un partido que te cambia de la hora en una forma tan radical, un sábado a las dos de la tarde? Bueno, a ver, en realidad nosotros normalmente solemos entrenar un poquito más temprano, el horario más o menos en el que siempre estamos habituados a jugar es el de las doce, tampoco es tanta diferencia, ¿no? De las doce a las dos sí cambia, es verdad que es un sábado también. Yo creo que nosotros no lo hemos notado, espero que tampoco se nos note en el partido, evidentemente. Creo que no lo hemos notado, hemos hecho una semana como la venimos haciendo siempre, descansando el martes, entrenando el resto de la semana completo, hemos preparado el partido a conciencia como lo hemos hecho siempre, las sesiones de entrenamiento, pues unas veces tienes más carga, otras menos, pero también eso con el grupo técnico lo hemos valorado y lo hemos hecho exactamente igual, entonces tampoco hay un cambio tan grande o tan radical como para que a lo mejor eso se vaya a notar en el partido. ¿Cómo ha intentado el cuerpo técnico, directiva, mantener al equipo, a la afición, al pueblo con la cabeza puesta en este partido y no en lo que viene el martes? Yo, te digo, a mí la parte que me preocupa y que me ocupa es la de mi cuerpo técnico y la de mi futbolista, que al final es lo que realmente importa, y ahí sí estoy tranquilo porque en ningún momento ni se ha nombrado lo que viene el martes, ni se ha puesto en sobreaviso lo que viene el martes, estoy 100% seguro de que mis futbolistas tienen muy claro que lo importante es el partido del sábado y que no va a haber ninguno ni que vaya a la refrenomano ni que vaya a frenar para lo que viene el martes, ni mucho menos al revés. Porque estamos hiper mega comprometidos con nuestro objetivo que es el de la liga, para nosotros la copa es un premio y ya, ¿no? Pasar la ronda que pasamos y evidentemente lo vamos a competir, eso está claro. Eso, vamos, yo no pongo a ganar ninguna duda porque este equipo va a salir a morir el martes, pero nosotros tenemos muy claro cuál es nuestro objetivo, nuestro objetivo es la liga y por dónde estamos pasando y no estamos precisamente a nivel de resultados como para tirar cohetes y que nos permitamos relajarnos. Entonces, el cuerpo técnico y la plantilla estamos 100% con las vistas puestas en el Cerdeñola en casa el sábado y cuando ese partido termine ya dará tiempo para tener ahí esos tres días de margen para preparar lo que viene con el español. ¿Qué te digo? Que es más de cara hacia afuera a lo que es el club a nivel externo, a nivel de socios, aficionados, digamos ese rum rum, que nosotros a nivel interno porque nosotros tenemos muy claro que es lo que importa porque es lo que importa para nosotros y eso. Una liga, ¿no? Después de terrobras consecutivas, la victoria del pasado fin de semana, bueno, pues se afronta esta semana aquí en el Municipal. Bueno, la semana se afronta con un estado anímico muy alto, el equipo lo necesitaba y la victoria que sacamos fuera de casa es muy importante de cara al partido que tenemos esta semana. Bueno, Cerdeñola, ¿qué saben de ellos? ¿Han podido ver vídeo hoy? Hoy es viernes, ¿no? Hoy es día de vídeo. Bueno, ¿qué se puede destacar de este equipo? Bueno, es un equipo que tiene gente veterana en esta categoría. Tenemos que tener mucho cuidado en transiciones y a la hora de la segunda jugada. Pero bueno, creo que el equipo, con el trabajo del Ministerio Pueblo Técnico, creo que lo tenemos bastante claro lo que tenemos que hacer. ¿Ha cambiado algo en el paso en la última semana? Me refiero, aquí hay tres derrotas, el paso intento ser un equipo que jugaba a lo suyo y el partido también se jugó a lo suyo. ¿Ha cambiado algo o había un chip de un poquito de suerte ahí que tenía que cambiar simplemente? Bueno, yo creo que sí, que ahora en el partido vimos que nos adaptamos muy bien a lo que pedían. Y creo que el equipo cada vez, somos un equipo más maduro y en el campo se está viendo refleado de que en ningún momento se ve tanta diferencia de nivel y estamos llevando una línea ascendente.